Hola fanáticos y fanáticas de los videojuegos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Mario & Superstar Saga. En el capítulo pasado, llegamos al palacio de cristal, que no recorda que era el nombre de este sitio. No, santuario de... ah no, ni cristal ni nada, es santuario de chistes, yo también soy medio tonto. Llegamos hasta aquí, una niña nos pidió que... bueno, nos dijo que este era su patio de recreo y poco más. Y nos enfrentamos a Trolloditas y a Slimes y a Demonios, mutaciones de Shy Guy. ¡Uy, cabrón! Perfecto. Otra cosa, sigo probando diferentes configuraciones de... ¿Cómo se llama esto? Bueno, todo lo mismo, ¿no? Sigo probando diferentes combinaciones en los programas de grabación. Ahorita estoy probando uno un poco... un poco diferente. Ah, mira, esta vez no se dividió. Podría... A ver, podría hacer esto. Para utilizar principalmente este ataque. ¡Ah, no murió! ¡Uy! Vale, ahora, este de un salto debería morir. Y el otro, pues, con un ataque mágico de cualquier tipo, lo mataré. Una mano... ¡Electrica! ¡Impactuero! Perfecto. Estas poses Jojo. Eh... ¿What? Ok, ese era el pasillo ese gigante. ¡Ah! Esto conecta lo mismo. Ah, yo me di toda la vuelta lo tonto. Bueno, no pasa nada. A ver, estoy probando otra cosa diferente. No otro programa, sino una configuración del mismo programa, solo... diferente. Entonces, eh... ¡Oh! ¡Oh! Vale, 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 vale. Esto es para conseguir algo... Algo... Algo bueno, ¿no? Supongo. A ver. A ver, más o menos, Dani... Espera, Wadi, ¿cómo vas a hacer esto? ¡Oh! ¿Puede que sea así? ¡Madre mía, señores! ¡Felicidades! ¡Qué resultado tan bueno! Esto se merece celebrarlo. Un pimiento rojo. Mira, amigo. Te voy a meter ese pimiento rojo y verde. Ya sabes por dónde. ¿Qué da esto? No me acuerdo. Lo chequeaste... Me acuerdo que lo chequeé, pero no me acuerdo ahorita mismo. Defensa y peso. ¿Ataque y peso? Imagino que en el combate, ¿no? Ok. Para jefe, supongo que eso estará... Estará padre, ¿no? Supongo. Espero que esta vez no salga malo, porque en el capítulo pasado, el programa de grabación, que es Audacity, es el único programa que he encontrado para grabar mi voz. Los demás programas son una... Una basura. Tal cual. Audacity es el que quiera sonar mejor y aparte es el que más se utilizaba. Antes utilizaba Polderbeats, pero dejaban de actualizarlo y las únicas versiones que actualmente encuentras en línea son versiones... Con virus. Entonces... Ya no... Ya no es lo mismo. Ya no... Ya no puedes hacerlo. A menos que quieras que te metan un virus, ¿no? Claro está. En mi caso no es ese, claro está. A ver, cada bomba... Y... ¡Oh! ¡Uy! Se me ha olvidado que también tenía ese ataque y... ¡Oh! ¡No! Ok, lanza una onda el Trollodita. Yo pensé que iba a ser un poco más complicado de esquivar, he de admitirlo. Pero tampoco fue tanto. Esto no lo mata, no mata a nadie, así que me voy a ahorrar un poco el tándem. Y voy a ir... Voy a ir a lo seguro, ¿sabes? Porque... Con un ataque de impacto trueno, dudo matar a este Trollodita, que no sé ni hablar yo. Eso sí, he notado que estos son más vulnerables al fuego. Bueno, a ver... Le quité 50... ¡Oh, vaya! Le quité 58. ¿Cuánto le quito con la mano? De Luigi. ¡Oh! Bueno, es lo mismo. Pensé que iba a ser diferente. Ah... Vale, esto ya lo vi. A ver, por cierto, voy a curarme. Ah, el... El programa de AutaCity grabó bien. Todo se grabó bien, gracias a Dios. Pero, el único inconveniente que hubo, fue que perdí como un segundo de grabación en mi voz. Debido a que el PC, en este caso, estaba muy sobrecargado. Entonces, claro, perdí como un par de segundos. Eh... Bueno... Voy a hacer, va a ser... Voy a rellenarme entero. Y listo. Voy a ir así, mejor. Prefiero guardarme los super jarabes. En caso de... Eh... Para usarlos en combate, etc. A ver, ¿qué hay acá? Esto es un espejo. Primero, a ver. Sopa de chistes. No dejes que hierva. ¿Cómo que no dejes que hierva? ¿Con fuego? Ah... 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 Diablos, otra mutación. Este sitio está lleno de mutaciones, señores. Estos son los... Megatrupa judía. Maravilloso nombre. ¿Vale? Ok. Vamos primero a por los... Trotloditas. Que no son los más peligrosos, a mi parecer. Ya que su ataque es muy fácil de esquivar. Me imagino que cuando... Eh... Ah, wow. Ese... Eh... Vale, la culpa es muy rápida. Me imagino que cuando se buffan... Estos tipos... Eh... Viene... Viene lo peligroso, ¿no? En plan, tal vez... Tal vez lancen dos terremotos o cosas por el estilo. Supongo. Ah... Vale, vamos por este. Y ahorita voy a utilizar... Eh... Wow, pensé que había fallado ese último. Vale, voy a hacer esto. Y ya luego con ataque normal... Mataré a todos. Ah, claro. Espérate, me equivoqué, claro. ¡Ay! Vale, tuve miedo por un segundo. Ok. Me gustaría que se buffaran. Para ver... A ver si mi... Lo que estoy diciendo es verdad o... Ok, sabes. Oh, wow. Ah, ah, ah. Hablando de... Se acaba de... Espérate, no. Puedo utilizarle mejor en este. Ya que... Quieras o no, tampoco quiero que me ataquen. Lo quiero ver, pero al mismo tiempo... Eh... Al mismo tiempo no quiero verlo, ¿sabes? Oh, bueno, mira. Eso del fondo lo hace. Ah... A ver, yo creo que con un salto morirá. Ah, yo creo. Sí. Lo revive. Ah, no. Uy, por un segundo pensé que lo iba a revivirla muy... Ja. Pero va a ser que no. Oh, catabuma. Perfecto. Entonces, espero... Cambio un poco la configuración por lo que... Del programa de grabación para que no ocupe tanto procesador y evite que perjudique a la audacity. Entonces, tal vez con este método ya no se dará lo que sucedió y se puede grabar perfectamente. Eh... Como meteorólogo, me interesa el huracán que ha tenido lugar en el mar. Bueno, me imagino que a todos los meteorólogos les interesa ese tipo de cosas. Los huracanes se forman cuando el aire caliente asciende creando energía de... Sí, ya estoy consciente. Acabo de sobrevivir a dos huracanes que acaban de pasar por aquí, por... Por Nebivo. Me gustaría estudiar este fenómeno más en profundidad en algún lugar, la verdad. Hmm. ¡Uy! Vale. Tira un hielo al espacio del Shy Guy. ¡Oh! ¡Dios! ¡Madre mía! No me pregunte por qué no esquive eso, porque me confundí de botón a lo tonto. No sé ni yo qué estaba pensando en ese momento. Ok, se me... Se me cruzaron los cables, señores. ¿Qué más puedo decir? No, espérate un momento. Quiero utilizar ataque mala. ¡Ja! ¡Ja! ¡Catabumba! ¡Oh, perfecto! El señor Mario Verde sube de nivel. Ok, vamos a subir... Oh, vaya, no debí haber hecho eso. Vamos a subir este de... Ataque. Puede ser que también por la velocidad perjudique a la audacity, ¿eh? Tal vez también se puede deber a eso. ¡Oh! Sí, bien, gracias. Esos cinco puntitos vienen muy bien. ¡Ay, cabrón! ¿Qué me atacó? ¡Oh, un slime! Vaya. ¡Mano! ¡Come mi mano de fuego, amigo mío! Ven a por Mario. Gracias. A ver, con... Ya ver, yo creo que con una mano debería ser suficiente. Así está. Perfecto. ¡Mario sube de nivel! ¡Perfecto! Ok. Mario ya tiene 90 de ataque. Está bastante bien. 91 de ataque. Nada mal, la verdad. A ver, ¿dónde estoy? ¡Hay una! ¡Hay una! ¡Hay un cuarto! ¡Hay un cuarto acá! ¡No lo vi! ¡Oh! ¡Claro! ¡Uy! ¿Qué? Vale. Vale. ¡Oh! ¡Oh, rayos! ¡Wow! No me dio... No me... No es que no me diera tiempo, sino no reacciona a tiempo. Prefiero atacar a los Shiga, eh. La verdad. Ya que los Slimes, aunque son un poco molestos, no es que sean tan imposibles de esquivar. Sabes, en todo caso, este sería el ataque más difícil de ellos. Y, bueno, tampoco que sea, como bien digo, muy complicado de esquivar. Es un poco complicado, es un poco... En fin. Porque no tienes que saltar en el momento, sino esperar un segundo. Ah, bueno, ahora que lo pienso con Mario, podía utilizar el ataque tándem de fuego. Para, pues así utilizarlo y conseguir el avanzado, ¿no? Eso sería mala idea, la verdad. Bueno. ¡Oh! Impacto, ¿no? Perfecto. A ver, ¿qué hay por acá? Otro. ¡Uy! Casi me dispara en la boca. ¡Oh! Perfecto. Esta vez no, amigos míos. Bueno, mira, ¿sabes qué? Voy a utilizarlo. El salto con el golpe no tengo ni idea de cómo se hace todavía. Así que, pues bueno. A ver, vamos a utilizarlo. Bien. Cuidado. Cuidado. Le quito 12. Yo creo que estaba bastante bien de daño, ¿eh? Sinceramente. Voy a utilizar el ataque bala con Luigi. Ya que el ataque de Rayon, que esté bastante bien, no lo va a matar de un golpe. ¿What? ¡Oh! Vale. Estoy en esta parte. Aquí estaba... Oh, wow. Vale. Esto es con Luigi. ¡Thunder! Voy a esperar a la siguiente. ¡Oh, rayos! Casi lo hago, ¿eh? ¿What? El sonido se quedó bugueado. ¡Ay! Vale, bien. Perfecto. Entré. ¡Oh, wow! A ver. Andando. ¡Ay, Dios! Vale, bien. Tampoco fue tan complicado que digamos, ¿eh? Ok. Eso activa. Bueno, eso abre, mejor dicho, una puerta y... Espera. ¿What? ¿Esto siquiera es posible de pasar? ¿What? No. A ver. Vale, bien. Lo pasé. ¡Oh! ¿Dónde estoy? No sé de dónde estoy yendo, pero bueno. Eh... Ok. Continu... ¿What? ¡Oh! Vaya. O sea... Espérate un momento. O sea... Creo que entiendo lo que tengo que hacer. ¿Qué? Sí. Creo que entiendo lo que tengo que hacer. No, no, no. Salte. ¿Por qué no puedo utilizar la mano allá? ¡Oh, rayos! Espérate que la primera vez lo hice bien. ¡Oh, no! Vale, da tiempo de sobra, así que no me tengo que preocupar tanto que digamos. A ver. Pasamos todo... ¿Por qué no? A ver. ¿Ahora más o menos? No. Pero un poquito más. Ahora. Más o menos. Bien. Ok. Tampoco fue tan... Tan complicado que digamos. ¿Hay algo? Oh, por cierto. Descubrí muchos bloques secretos mientras estuve volviendo a hacer el juego, eh. Descubrí bastantes, de hecho. Ok. Vale, perfecto. Sobre todo dentro de varias casas. Ahí descubrí demasiados, de hecho. Vale. ¿Dónde estoy? ¡Oh, vale! ¿Eso dónde estoy? Ok. A ver. Por acá... Ah, abrí la puerta, ¿verdad? Sí, ya me acordé. Abrí la puerta. Entonces, bueno. Voy a bajar un poco más rápido. Tirándome por acá. Y no fue por esa puerta de acá a la izquierda, así que a ver qué hay acá. Un bloque de estos. A ver. Con tranquilidad. Vamos dándole. Me es muy incómodo estos bloques, la verdad. No me gustan nada. Me gustan más los normales. Los clásicos del principio del juego. Estos están bastante buenos. Estos no tanto, la verdad. No me gustan. A ver. Un super champi y un super jarabe. Maravilloso. Aquí solo hará un lugar bonus, por lo que puedo ver. Ok. Continuamos. Me imagino que tengo que hacer hervir esta sopa. Supongo, porque estamos en hielo. Bueno, o por lo menos esa impresión me da para que se haga un tornado. Porque si no, no tiene sentido el tipo ese que estaba ya viendo los tornados de lejos, ¿sabes? Con su catalejo. A ver. Ok, me trae un bloque de guardado acá. Tengo miedo, señores. Tengo miedo. Planta baja. Bueno, sigo en el mismo sitio, ¿verdad? Ahora que lo pienso. Dale. Madre mía. Le costó, ¿eh? Le costó guardar. Tengo miedo. Así que voy a... Voy a curarme. Vale. Voy a curarme completamente. Jarabes y todo. Porque uno nunca sabe, ¿sabes? Uno nunca sabe. Entonces, bueno, mira. No me cuesta nada curarme y ya está. A ver qué hay por acá. Primero que nada. Judía. Judía juajua. Oh. Oh, esto es para la candela, ¿no? Para la sopa o lo que sea. Lo que sea que había en la olla, ¿no? Sí. Ah. Ah, por cierto. No sé ustedes cómo lo están pasando, chicos. Claro, no sé dónde viven normalmente. Ustedes, mis suscriptores, no sé en qué parte de México viven. O del mundo. Ah. Pero aquí en Cancún hace un chingo de frío. Chingo, chingo de frío. No sé tanto como en otros lados. Como México, por ejemplo. O sí, México principalmente. Pero se han reportado muchos casos de frialdad. Está fea, la verdad, la situación. Oh. Y para cómo estamos acostumbrados al frío. Sobre todo en Cancún. Está más el sol. Que también lo odio. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? No me gusta el sol. No me gusta sudar, principalmente. A ver. Aquí hay algo. ¿Y esto para qué es? Hola. Oh. Juajua. Maravilloso. Oh, que hay algo. Lo vi. Te vi, amiga mía. Ja. Sal de ahí. Perfecto. Ok, continuamos entonces. Ah, mira que hay otra. ¿Cómo no te di? Ahora. ¿Qué hay acá? Oh. Oh, vale. Este bloque. Bueno, voy a jugar un poquito. Oh, vaya. Bueno. ¿Qué le vas a hacer? Otro día superaré mi récord. ¿Y what? ¿Dónde voy ahora? No hay sitio. ¿What? No hay nada. Tal vez esta habitación también sea como simplemente para recargar un poco las cosas. ¿Puede ser? Por cierto, acá parece que hay algo. No sé ustedes. ¡Oh, sí, nena! Ok, a ver. Spin. Que aquí también parece que puede que haya algo. No, aquí ya no hay nada. Vale, volteamos esto. Y a ver. Ah, quiero abrir el mapa. Un momento. Ah. Sí. Sí, sí, sí. Ya exploré todo. Ok. Maravilloso. Solo tenía que saber eso. Y efectivamente. Ja, 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 ja. Yo lo sabía, señores. Ahora con spin. Oh, sí. Perfecto. Ahora tenemos que ir allá arriba. ¿Cómo subía, por cierto? Por acá, ¿no? Sí, por las escaleras estas. Por las escaleras de hielo. Bueno, de hielo. Bueno, sí. Es que estamos en un sitio de hielo. Un palacio de hielo. Pero no sé por qué se llama palacio de chiste. Que alguien me cuente el chiste de este palacio porque yo no lo entiendo. Ok. Ja. Perfecto. Bien. ¿Dónde está esa niña? Que lo voy a dar con mi martillo. Ja. Hablando de... Aquí comienza la verdadera prueba. Abandonad. ¿Por qué tengo... ¿Por qué he de abandonar? Es mi pregunta. Y tú, Slime, ven aquí. Tú vas a ser el último bicho que derrotaré en este vídeo. Ja. ¿Ves? A ver. ¡Uy! Vale, perfecto. Fácil. Sencillo. Y para All Family, señores. Voy a... Sí, voy a... Voy a matar a ese tipo de una vez. Y me quito un problema de encima. Manita. Al Slimey. Perfecto. Y... Nada mal. Y... Andando. Mano. Katabumba. Perfecto, señores. Aquí, otro Slime. Bueno, bueno. Dije que el anterior iba a ser el último, pero no. Tú vas a ser ahora sí el último. A ver. Primero que nada voy a matar un Slime porque Luigi está ahí en el suelo. Que no se levanta. ¡Luigi, no! No te metedores donde... No. Vale, bien. Uf. Como le embordió. Dije, no... Por favor. Que no dé ningún efecto un estado alterado. Por favor. Que se bufa el tipo este. A ver. A ver si con suerte ahorita me ataca. Sería interesante. Va a ser que no. Bueno. Me quedo con la gana. Te voy a matar con una bola, Mario. ¡Oh! Katabumba. Cien de daño. Nada mal. Ok. A ver. Entonces, bueno, señores. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Si video le gustó, compártanlo. Ayuda bastante. No olviden suscribirse. Activa la campanita. Gracias por ver. Y nos vemos en otro video con más. Chao. Chao.